el video jajaja jajaja jajajajaja pu**na nelson lo siento weón voy a quedar inmortalizado ¿Pero qué pasa? ¿Me habéis mucho rato cachado Romil? No, lo pasas nada más ¿Pachaste la técnica de caguéa poniendo el codo? ¿Quién se le ha venido a pelar? Ah, aquí está pelón Dale, dale, dale Quiero ver que suban, yo subo por acá ¡Rápido! ¡Que se quede la rama! ¡Rápido hueón! ¡Muy bien volado! ¡Puedo ir acá en mi bici! ¡Gracias!